Música Arriba, arriba, arriba la manito Arriba, arriba que te quiero sentir Que te quiero sentir Ángel Ramos y su pancha Hola Inversiones Choroco, gracias Choroco, bacán Ya no dice nada Todas veces como antes siento que todo acabó Ya no hay llamadas Ni un solo mensaje diciendo te amo amor Marchate si quieres y olvídate de mí Déjame con mi llanto que no importa mi sufrir La vida da mil vueltas, mañana estaré mejor Recuerda que lo malo siempre se paga con dolor Ay, ay, ay Amor Ya te veré pagando con dolor Ay, 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 amor Oye Coco La vida da mil vueltas, mañana estaré mejor Recuerda que lo malo siempre se paga con dolor Ay, 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 amor Ya te veré pagando con dolor Ay, 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 amor El tiempo se hará cargo de terror Salud a la vida da mil vueltas, mañana estaré mejor Salud a Corina, salud Y para José Buena José Vázquez Eso Buena Primo Mira como momentacora, como momentacora Mira como momentacora, como momentacora Mira como momentacora, como momentacora ¿Y dónde está la soltería? ¿Y dónde están los varones solteros que no se van a casar nunca? ¡Levanten a mano! ¿Dónde están los varones que nunca se van a casar? ¡Qué triste su historia, Cholo, sabe, de verdad! ¡Qué triste su historia, qué triste su historia! ¡Alza la mano a la manito para arriba! ¡Caja Marca, Caja Marca, Caja Marca, B Mama Marca, B Papa Marca, B Papa Marca ¡Ah! Así tomamos, así tomamos Y personas de Choroco Salud mi hermano, salud Para Javier Villalobos Estoy enamorado De una linda mujer Que ha cautivado Todo mi ser Con ella Quiero estar Y sus labios besan Y hacerla mía para siempre No es una aventura No es una ilusión Es algo que siente mi corazón No es una aventura No es una ilusión Es algo que siente mi corazón Estoy enamorado De una linda mujer Que ha cautivado Todo mi ser Con ella quiero estar Y sus labios besan Y hacerla mía para siempre No es una aventura No es una ilusión Es algo que siente mi corazón No es una aventura No es una ilusión Es algo que siente mi corazón Y es algo que siente mi corazón Y para chicos Y para chicos No es una ilusión No es una ilusión Es algo que siente mi corazón No es una aventura No es una ilusión Es algo que siente mi corazón Es algo que siente mi corazón Con la chara para arriba Los varones Arriba las chelitas Arriba las chelitas Arriba las chelitas ¡Presorito! ¡Presorito! ¡Tocas! Y la gente Traposa Inversiones 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 Los más grandes Lo que no toman con su plata Y toman con su plata De la gente Inversiones Calla Blanca Ahí está pues ¡Salud! ¡Salud! Para Kleber Vázquez Adállamo Ahí están Los más cerveceros Los más alegres Siguen pasando los días Yo no puedo vivir sin ti Eres que ni a mi paso La razón de mi existir Que por acaso de la vida Te alejas de mi lado Vuelve pronto te lo pido No está fácil vivir sin ti Dios mío Cuida mucho de ella La quiero Mucho más que a mi vida ¡Adiós Altos! Eres todo en mi vida El motor que me cruza Que me alegra mi día Vuelve pronto Luce bombón Que no puedo vivir sin ti Siguen pasando los días Yo no puedo vivir sin ti Eres que ni a mi paso La razón de mi existir Que por acaso de la vida Te alejas de mi lado Vuelve pronto te lo pido No está fácil vivir sin ti Dios mío Dios mío Cuida mucho de ella La quiero Mucho más que a mi vida Eres todo en mi vida El motor que me cruza Que me alegra mi día Vuelve pronto Luce bombón Eres todo en mi vida El motor que me cruza Que me alegra mi día Vuelve pronto Luce bombón Que no puedo vivir sin ti Y para la gente hermosa Inversiones Choroco Inversiones Y para la gente hermosa Inversiones Choroco Con las manos arriba Y las manos para arriba Las manos arriba Hoy en Chicago Producciones Para el amigo El hombre más cervecero Con las manos Hay el Choroco Y su mancha Graba Para Dios Pedrito Fabián Mejía Fabián Mejía Fabián Mejía Ahí está Salud 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 Y la palma Para arriba La mano Y nos Con las manos Se arriba La mano Se arriba Salud Salud Y para la cintura La cadera La cintura Sigue 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 Para Genaro Espinosa Y para Y ahora Espinosa Como se gozan Los hermanos Espinosa Es otra cosa Allá Dale, dale Sigue 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 Fíjole Fíjole Sigue